Nos notificaron desde Nación los resultados de la Universidad de Cultura y Territorio. Realmente muy bien los resultados que han tenido las propuestas de nuestra universidad. De 13 propuestas que se elevaron, 12 tuvieron financiamiento por un monto cercano a los 6 millones de pesos. En promedio 500.000 pesos de presupuesto para cada una de las propuestas con distintas facultades que han participado de estas presentaciones. ¿Cuáles son las características generales de estos proyectos? ¿Cómo se van a estar ejecutando? Bueno, si tomamos en cuenta en cuanto a la ejecución, las otras convocatorias de extensión de Nación rápidamente llegaron los fondos, así que con seguridad estimamos que este año va a iniciar la ejecución en pocos meses y básicamente trata de transferir los conocimientos, los desarrollos que se hacen en el ámbito de la universidad al territorio, a través de distintas estrategias de abordaje y siempre con la participación de organizaciones, escuelas, municipios y demás entidades que son referentes en el territorio y que definen también las necesidades que tienen que pueden ser abordadas a través de desarrollos o estrategias que se generen en el ámbito de nuestra universidad. Y son temáticas bien variadas las de los proyectos. Son temáticas bien variadas, propias a las necesidades que se observan en la comunidad y que implican un desarrollo de una estrategia de abordaje y dependiendo las facultades, los equipos de investigación y de extensión que participan tienen un perfil bastante heterogéneo. Por último, Marco, ¿está prevista alguna reunión, algún encuentro con los responsables de estos proyectos seleccionados? Sí, justamente una de las cosas que se hacen en estas circunstancias es tener reuniones con los directores de los proyectos justamente para facilitar la ejecución, poner a disposición servicios que tenemos desde el área para que no se generen complicaciones en el transcurso de la ejecución del proyecto y en las etapas posteriores de rendición de cuentas, presentación de informes y demás.